O Fondacaro No, se paran para darle con derecha Pasa Jofré, queda Fondacaro Mete el centro, el cabezazo, gol de Desamparado Gol de Desamparado Ariel Agüero El centro de Fondacaro Gimnasia, Medina Gol Faría Gol Tocó la guisa López Macri Y pegó en el caño Lo espera Leguiza Raponi va Raponi, Leguiza, 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 Leguiza Responde bien el arquero de Gimnasia Gimene Espera el BAM Torres, larga carrera de Facundo Espera Leguiza Torres, Leguiza, 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 Leguiza Cruzado, fuerte, le cambió el palo Con su mano derecha La sacó Leguiza por arriba Perelman, espera Mota Gol Gol de Gimnasia Gol de Gimnasia Espera Leguiza, gol de Chavarría Agazapado Perelman Arraya Gol De Gimnasia Toma carrera Piedkewicz Piedkewicz Gol de Desamparado Fuerte al medio, arriba Herrera Gol De Gimnasia De Gimnasia Ahí va Perelman Afuera 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 Adophera Huh Afuera Afuera Gracias Paso Gimnasia Paso Gimnasia Paso Gimnasia Paso Gimnasia ¡Gracias!